extraños e impactantes fenómenos han sido captados por las cámaras de seguridad alrededor del mundo inexplicables sucesos paranormales que si no los hubieran grabado nadie los creería misteriosas siluetas sobrevolando en el patio de una casa como extraña presencia en la calle son algunos de los vídeos perturbadores que veremos hoy en este nuevo top presentaremos 10 sucesos extraños que han sido captados por las cámaras de seguridad número 10 la cámara de una casa que estaba en la entrada del hogar captó un extraño sonido o eso es lo que dice el dueño del hogar ya que escucha un sonido perturbador y en las imágenes de la cámara no se percibe a nada o algo extraño por la zona número 9 dentro de una habitación la cámara de seguridad captó una figura fantasmal que aparece sobrevolando el vídeo que fue posteado en reddit por el usuario asegura que esto era un espectro que fue posteado en el medio de la Martín 8. Este fenómeno fue captado en la cuna de un bebé, donde vemos un objeto que comienza a moverse misteriosamente, además que vemos algo paranormal que ocurre con un armario de ropa que se abre solo. 9. Este fenómeno fue captado en la cuna de un bebé. En el salón de una casa, la cámara captó el fenómeno paranormal de objetos que comienzan a moverse, especialmente un árbol de navidad que repentinamente se mueve dando la impresión que algo sobrenatural fuera el causante. 10. Este fenómeno fue captado en la cuna de un bebé. Número 6. Este suceso aconteció en una calle, del que muchos hablan sería un glitch en la Matrix, donde vemos un vehículo pasar, pero también vemos que al otro lado de este aparece un hombre, dando la impresión que se haya teletransportado, aunque muy posiblemente haya bajado del vehículo en movimiento. Número 6. Este fenómeno fue captado en la cuna de un bebé. Número 6. Este fenómeno fue captado en la cuna de un bebé. Número 6. Este suceso aconteció en una fábrica, donde se puede ver una figura fantasmal que sobrevuela por la zona. Este suceso es seguido por uno de los guardias de seguridad que observaba desde el monitor. Número 6. Sobre una calle, una misteriosa presencia es captada sobrevolando y deambulando por la zona. Este tipo de videos, de misteriosas presencias deambulando por la calle, muchos creen que puedan ser humanoides voladores. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? 3. En horas de la madrugada, la cámara captó el momento que una misteriosa figura aparece en el salón. Según el dueño del video que lo posteó en reddit, asegura que este hecho aconteció cuando no se encontraba nadie en casa. Número 2. Este suceso aconteció en una tienda donde dicen captar una actividad paranormal que ocurre con estas dos personas. En el audio escuchamos al testigo hablar de lo que vivió. En ese momento, como si algo invisible le jalara de su camiseta, escuchemos al hombre. Número 1. En el patio de una casa, captan esta misteriosa presencia sobrevolucionada. El video original es catalogado como orbe captado por cámara. ¿Qué crees que puedan ser estas entidades que son captadas por cámaras y que muchas veces no pueden ser vistas por el ojo humano? Unửal 2. Eres Apaireí, ese momento de la ligera casa, huska el momento que burgers Sean e $9. Y проц lets Gracias por ver el video